A través de las redes sociales, la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, difundió un video en donde pide la Secretaría de Gobernación asumir su responsabilidad y hacer cumplir la ley en los conflictos causados por el movimiento magisterial. Día con día se configura una crisis de gobernabilidad en la que el Estado mexicano pareciera estar perdiendo la batalla frente a unos cuantos que violentan sistemáticamente la ley. Sin en lo que el diálogo entre las autoridades federales con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación no está dando resultados. Diálogo sí, pero ¿a qué costo? ¿Con qué resultados? ¿Cuánto tiempo más necesitan los responsables del diálogo para resolver este conflicto que deja daños irreversibles para los habitantes, para los negocios, para el turismo en los estados, para la seguridad y la tranquilidad en la vida cotidiana de las personas? También dijo que desde mayo las protestas y bloqueos han dejado grandes pérdidas económicas en diferentes sectores. Como ejemplo está la afectación al turismo en Oaxaca, donde se realiza desde este lunes la celebración de la Galagueza y cuatro de cada diez turistas cancelaron sus viajes. En el Santo Michoacán, en el puerto de Las Orocarnas, se tuvieron los insumos y productos que llegaron de Asia y que hace semanas deberían de estar en fábricas de Querétaro, San Luis Potosí o Coahuila para complementar el ciclo de exportación. Es responsabilidad de la Secretaría de Gobernación asegurar la gobernabilidad del país y claramente las acciones delictivas de la CENTE vulneran esa gobernabilidad. Hacemos un llamado claro, contundente a la Secretaría de Gobernación para que asuma su responsabilidad y haga cumplir la ley. Los comentarios se dan luego de que la CENTE emitiera un comunicado, también en sus redes sociales, en el que informa que continuará con los bloqueos y manifestaciones al no llegar a acuerdos concretos con la Secretaría de Gobernación en las meses de negociación que han tenido durante el mes.